¡Oh! 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 Allí el doctor Andrés Carbunaro y su equipo de profesionales le crean la sonrisa de sus sueños, combinan la tecnología más avanzada con ese trato personalizado, amable y también cordial. Van a ser atendidos por nuestros especialistas que cuentan con esa formación profesional, más de 20 años de experiencia en Weston Dental Care. Atendemos todas sus necesidades de salud y estética dental bajo los más altos estándares de calidad y servicio. Además de eso, estamos ubicados en la ciudad de Weston y ahora también en Aventura. Llámenos con confianza al 954-389-1212. Weston Dental Care, tus especialistas de confianza. Bueno, partner, seguimos con más de nuestro programa el día de hoy. No sé si tenemos ya en línea a nuestro próximo invitado. Ya nos dice producción si tenemos a nuestro próximo invitado. En este caso entendemos que es una invitada, porque es que este miércoles es el acto conclusivo o la audiencia conclusiva de Alexander Tirado y de Raúl Emilio Baduel. El hijo del general Raúl Isaías Baduel, que como ustedes saben, pues también están siendo objeto de un proceso judicial que se ha alargado un tanto en el tiempo. Entendemos que el sitio, si mi memoria no está frágil, que le pasa a uno con los años, entiendo que el sitio de reclusión de él es tocullito. Pero ya vamos a conversar con Andreina. Con su hermana. Andreina Baduel, hija del general Raúl Isaías Baduel y hermana de Raúl Emilio. Andreina, buenas noches. Carlos Acosta y Carla Angola, te saludamos. Gracias por atender. Hola, gracias por la invitación y por la oportunidad de difundir el caso de mi hermano. Andreina, por favor, danos los detalles de lo que va a ocurrir el día de mañana. Lo que va a enfrentar tu hermano y lo que va a enfrentar otro de quienes lo acompañan allí en esta prisión injusta. Descríbenos desde el punto de vista legal lo que vamos a saber, lo que vamos a conocer y ver mañana. Sí, luego de 11 meses de injusta prisión mañana y luego de ser convocada por cinco oportunidades, mañana se va a realizar la audiencia conclusiva de un juicio amañado, en el cual a pesar de que el gobierno tiene los poderes secuestrados y tendría todo como para hacer algo decente, no han podido demostrar culpabilidad alguna. Bueno, nos gustaría que le recordaras a la audiencia, Andreina, cuáles son los delitos que se le imputan a tu hermano Raúl Emilio. Entendemos además que este juicio se ha alargado tratando justamente de darle cierto cuerpo para que sea creíble, pero como bien dice, no lo ha logrado, pero ya mañana en la audiencia es conclusiva. ¿Qué delitos se le imputan a Raúl Emilio? A Raúl Emilio le imputan agavellamiento, instigación e intimidación pública. Y bueno, hay videos, hay fotos y hay cientos de pruebas donde se demuestra que es inocente, sin embargo tiene ya 11 meses preso. Sabes que vamos a seguir conversando sobre eso que va a ocurrir mañana, pero no quería perder la oportunidad y preguntarte lo que viviste cuando se da esta situación de revuelta de los familiares de Ramo Verde. Entiendo que tú estabas allí, justo estabas haciendo la visita a tu padre. Dinos cómo fue ese evento que desató todo lo que estamos viviendo ahora en Venezuela. Primero por el malestar, no de los familiares de las caras más visibles de la injusticia, sino de los familiares de otros, de los reclusos allí. Entiendo que querían requisar a la madre el pañal de un bebé. Y allí se desata todo esto que además desencadena también el hecho de que intentaron, según la propia Lilian Tintori, en algún momento secuestrar a Leopoldo López. Dinos qué fue lo que viviste allí dentro de Ramo Verde ese día, Andreina. Sí, bueno, justo estaba entrando a la visita. Este descontento viene con anterioridad porque no solo las requisas son fuertes con los familiares de los presos políticos, sino con todos los familiares de los internos en Ramo Verde. Ese día le realizaron una requisa infamante a una bebé de aproximadamente un año. Le quitaron el pañal y le abrieron las piernas para verle su parte. Y por supuesto eso desató el descontento de mucho en el penal y se inició toda esa revuelta que ya conocen, en la cual hubo disparos, bombas lacrimógenas. Y fue un día de mucha tensión porque no fue sino hasta las seis de la tarde que lograron evacuar la visita. Nosotros estuvimos conversando ese día, Andreina, con el abogado de tu padre. Y el doctor nos informaba de lo que estaba ocurriendo. Cuéntanos, tú estás visitando a tu papá con qué frecuencia y qué has logrado captar desde las reuniones que tienes con él, de esa conversación que tienes con él acerca de lo que ocurre en Venezuela. Sí, bueno, visito a mi papá los jueves y los sábados. En este momento están las visitas suspendidas hasta Nuevo Viso. Mi papá sigue en pie de lucha por el rescate de la democracia y ganado a conjugar voluntades por los supremos intereses de la nación. Andreina, mañana vas a poder acompañar a tu hermano. Dime de qué manera, cuál es la logística cuando tienen que enfrentar estas audiencias. Bueno, sí, como es un juicio oral y público, pues nos permiten el acceso a los familiares. Y bueno, van los familiares, van amigos y llorando mucho porque bien sabemos cuáles son las retaliaciones políticas y es conocido que eso no es un caso político más. ¿Y dónde está erradicado ese juicio? ¿Dónde está localizado el juicio? En Caracas. El plan de justicia del Estado de Aragua a partir de las 10 de la mañana. O sea, será entonces en el Estado de Aragua a partir de las 10 de la mañana la audiencia conclusiva del caso de Raúl Emilio Baduel, hijo del general Raúl Isaias Baduel, y también el caso de Alexander Tirado. Dinos una cosa, Andreina, ¿qué te dicen los abogados de tu hermano? ¿Qué expectativas tienen más allá de saber que en Venezuela la justicia, como otras instituciones, han sido secuestradas por el Poder Ejecutivo? Bueno, los abogados y nosotros sabemos que nos asiste la verdad, que no debería ser otra sentencia sino absolutoria, pero como te dije con anterioridad, pues es un caso político y estamos aferrados a la justicia divina. Andreina, tienes a tu padre y a tu hermano tras las rejas. Dime, como hija y como hermana, ¿cómo enfrentas esta situación? Ya es bastante difícil tener a un miembro de la familia privada o de libertad, pero cuando se trata de dos, no sé ni cómo describirlo. Tú, por favor, compártelo con la audiencia del programa. Sí, sin duda una prueba muy difícil, la cual nos ha fortalecido como familia, como persona. Nada, nos hemos tenido que dividir entre dos cárceles, entre tantas retaliaciones políticas, pero nos fortalece saber que ambos se mantienen sólidos en sus principios y convicciones y pues orando muchísimo porque no nos queda de otra sino continuar unidos y luchando por Venezuela, luchando por la libertad de ellos y de todos los presos políticos. Andreina, te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con la niñez de nosotros, porque yo recuerdo de pequeño los que eran los grandes amigos de mi papá y tú debes recordar de pequeña, además siendo tu padre militar, sus amigos en la mayoría militares. Tú recuerdas la amistad de tu padre con Hugo Chávez, ¿cómo veías tú ese proyecto político del presidente Chávez y qué opinas ahora cómo ha tomado otro rumbo o se ha descubierto el verdadero rumbo que tenía? Tú como esa niña que veía a un amigo de tu papá que llegó a presidente de la República y después mira cómo está tu padre y mira cómo está el país. Sí, bueno, en realidad mi papá ha sido siempre muy garante de su privacidad en cuanto a su nivel político, en tu trabajo y con la familia. No tuve mayor interacción con el presidente, sino en los actos en los que pudiésemos coincidir. Andrina, quería que por favor nos comunicaras a partir de mañana y que supieras que esta es una tribuna que está abierta para este tipo de denuncias, ya te lo manifestaba a través del Twitter cuando interactuábamos allí en el privado, que sepas que este programa está para eso, para ser la voz de los venezolanos en este momento, que enfrentan situaciones de injusticia, que aquí no discriminamos a nadie, que más bien le damos la oportunidad a todos quienes ahora se sienten perseguidos, se sienten víctimas de esta opresión y estos atropellos para que utilicen este canal a través de internet que se ve en todo el mundo y a través del canal 81 de Comcast en la ciudad de Miami. Y te agradecemos mucho la conversación de esta noche. Gracias a ustedes. Bueno, que tengan la compañía de Dios y de la justicia divina mañana para que se haga justicia también en la tierra y tu hermano pueda salir con una decisión absolutoria. Es el deseo de verdad de todos nosotros. Amén. Saludos. Gracias, Andrina. Andrina, Babuel, hija del general Raúl Isaias Babuel. Es duro con lo que usted le decía, o sea, su hermano y su padre. Imagínate. O sea, es una cosa muy dura para una familia. Claro que sí. ¿Qué hacemos? ¿Como el serrucho? Sí, vamos a la pregunta. ¿Como el serrucho, Andrina? Sí, vamos a regresar en breve. Vamos a regresar. Vamos a regresar. ¡Gracias!